El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENAXA, dio prórroga a lo que es el primer periodo de vacunación, que se extiende hasta el próximo 5 de abril. En base al déficit en números, en cobertura de vacunación, la institución se encargó de declarar que el primer periodo de vacunación se extiende hasta el 5 de abril, porque vimos que la necesidad de que salga esa resolución para cubrir con el propósito, con el proyecto inicial de inmunizar nuestra ganadería, el ato de ganado nacional en un 100%. En la zona realmente estamos bien, pero hemos visto y se vio en otra zona del país que la cobertura no llegó al punto deseado. Hoy poca cantidad también tenemos que ser sinceros, no es cierto que nos llegamos al 100% también en nuestra zona, ya que acá trabajamos con tres comisiones de salud, pero entre estas tres comisiones de salud con quienes trabajamos, sí también hay sectores que hemos llegado al 100% y realmente viene bien a los productores, tanto como también para el servicio para llegar al objetivo final de inmunizar al 100% del ato, al menos regional y por supuesto el ato nacional. Gracias. 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 Gracias.